¿Qué es el operador logístico que brinda soluciones a los importadores y exportadores? Después de varias reuniones con el Ente y después de varios estudios que hicimos en la región, decidimos poner un pie en la zona de Coronel Rosales, Bahía Blanca y toda la región, este corredor logístico que llamamos nosotros hacia el sur. Y hoy finalmente estamos concretando esta firma de esta carta de intención para venir a operar a la zona franca. Nuestro principal producto que vamos a ofrecer acá es la carga consolidada, como bien dijo Lisandro, que nosotros abastecemos desde Uruguay para el resto de las regiones. Servimos más de 20 destinos y ahora estamos incorporando el destino número 21, que es el destino este del corredor del sur que le llamamos nosotros internamente en nuestra compañía. Lo que ofrecemos nosotros son transporte internacional, brindamos soluciones logísticas para importadores y exportadores. Este modelo ya lo replicamos en Rosario, lo replicamos en Mendoza, lo replicamos en Córdoba, lo replicamos en Buenos Aires, en Rafaela y ahora estamos haciéndolo en Bahía Blanca. O sea que creemos que el mercado potencial que vamos a encontrar en la región es de mucho interés para nuestra compañía. ¿Qué ventajas le dan a la zona franca? ¿Están en todo lugar donde están? ¿No están en la zona franca? Para nosotros trabajar dentro de una zona franca nos hace muy ágil el servicio que podamos brindar, o sea es mucho menos burocrático a la hora de hacer movimientos operativos de carga. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos poder llegar a estar dentro de una zona franca para hacer la distribución de las cargas de todos nuestros clientes. Así que es buena la pregunta y creo que está respondida en el sentido de que la agilidad que propone la zona franca para esta actividad logística. ¿En qué se basa la carga que llevan ustedes? Cualquier importador o exportador puede ser un cliente de nuestra compañía. Nosotros lo que hacemos solamente es transporte internacional. Gente que puede importar rodamientos, químicos, maquinarias, cualquier tipo de mercadería. Nosotros nos dedicamos al transporte de mercadería. Para eso nosotros lo que estamos haciendo hoy, el servicio, a ver para que quede un poquito más claro, el servicio que estamos brindando en la región y en el área es, bajamos todas, nosotros tenemos depósitos propios y tenemos infraestructura en el puerto de Montevideo. Lo usamos como hub, como centro de distribución. Entonces de cualquier parte del mundo bajamos carga a Montevideo, carga consolidada, pallets. Desde ahí, semanalmente, vía camión, distribuimos a 20 destinos. Puede ser Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Argentina y ahora sumamos el destino este de Bahía Blanca. Entonces para nosotros es algo relativamente sencillo sumar un destino más. Después de haber estudiado una zona y haber visto de qué el potencial para nosotros es importante en la región. ¿Esto bajará costos a las empresas que se instan en las empresas de producción en Zona Franca? Esto bajará costos al importador que va a tener que dejar de trabajar por Buenos Aires, como la mayoría lo estaba haciendo, donde los costos de puertos, los costos de depósitos son muchísimo más altos que los costos de la región. Entonces el impacto se va a haber dado en la cuenta final de su logística, de su costo logístico. O sea que sí, le va a bajar costos a la persona que use este servicio, por supuesto. Más allá, además está a decir que hoy la mayoría de los importadores que estamos visitando están todos trabajando vía Buenos Aires, donde se dispersa un poco el tema logístico. O sea, hay un despachante de aduana involucrado, hay una aduana involucrada, un depósito involucrado, un transporte terrestre involucrado. Nosotros somos un eslabón de la cadena, pero somos un eslabón que es fundamental, el que conglomera todo el servicio logístico. Entonces vemos con buenos ojos de que si nos siguen los importadores y los exportadores de la región, creo que la región también se va a ver beneficiada, porque al trabajar un despachante de aduana, al trabajar una empresa terrestre local, al trabajar la Zona Franca, al trabajar el puerto, creo que económicamente se empieza a mover un engranaje que hoy no estaba moviendo. Acto seguido, le tomamos un segundo más y sacamos, suscribimos la carta de intención, invitamos a suscribir al intendente y podemos sacar alguna foto. ¿Aquí? Sí, en los cuatro. Sí, en los cuatro. Sí, en los cuatro. Bueno, muchas gracias. Gracias.